El hogar es oscuro. Las relaciones se volvieron agrias. ¿Estás listo para rendirte? ¿No sabes a dónde ir para obtener la respuesta? ¿Estás dudando de Dios? ¿Estás dudando de tu fe? ¿Estás dudando si alguna vez realmente creíste? Y Jesús viene a ti en la oscuridad y te dice, yo soy la luz. Deja de buscar en otro lado. Deja de mirar como lo hicieron los israelitas a Egipto. Mira lo que he hecho por ti. Mira la cruz. Abre los ojos y mira mi sacrificio expiatorio. No es lo que hiciste, es lo que hago. No es lo mal que has estado. Se trata de lo que quiero que seas. Y quiero que estés en mi presencia. Quiero que seas mi corazón. Quiero que seas como yo. He preparado el camino. He derramado mi sangre. He cubierto tus pecados. Ahora mira lo que tengo para ti en este mundo. Déjame invadir tu vida. Déjame invadir tus sueños. Déjame invadir tu esperanza futura. Y sígueme. Soy la luz del mundo. Prometo que quien me siga nunca volverá a caminar en la oscuridad, sino que tendrá la luz de una vida abundante. No sé pé. No sé. No sé. Gracias.